¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Qué privilegiados somos. Qué bueno, porque eso quiere decir que estamos vivos. Usted que nos recibe, usted que nos escucha, nosotros que emitimos este mensaje todos los lunes, tratando de llevar hasta ustedes las historias de vida de quienes aceptan la invitación de estar con nosotros en este espacio de Entre Laguneros. Agradezco el trabajo en equipo. Agradezco a Claudia Martínez Martella la coordinación. Por supuesto, también a Roberto Ríos en la parte técnica, a todo el equipo de Noticieros Grem, a todo el equipo de Grupo Redestino Mayoral, que trabajamos para que estos programas puedan ser una realidad y ser parte de la oferta que nosotros le estamos transmitiendo en este momento a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Soy Marcela Pámanes y la tarde de hoy voy a tener el gusto de platicar con Alan Sarmiento Rea. Él es psicólogo, maestro, actor y director de teatro. Él tiene formación en danza, buto, en danza, bueno, ahorita nos platica qué es esto, en danza contemporánea, en presencia escénica, voz y teatro y pedagogía teatral. Es decir, ha sido director de más de 15 obras de teatro en los estados de Coahuila y Durango, así como actor y bailarín, en más de 20 puestas en escenas realizadas en Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, lo que es la Ciudad de México, en Portland, también y en otros lugares que vamos a platicar en un momento más. Es autor del libro Desde el Olvido del Ser, publicado en mayo de 2019. Ha recibido reconocimientos y becas, nominación a Mejor Musical Teatral en las lunas del Auditorio Nacional con la puesta en escena Fama, becario, Begda, 2012-2013, creador con trayectoria, con el proyecto Fisuras de Escape, plataforma escénica para el convivio con el paisaje, becario del Forca, 2009-2010, para la residencia artística en Colcata, India, en el proyecto de teatro Reparando la Mirada, becario del Fondo de Estímulos para la Creación Artística de Coahuila con el proyecto Habitar el Cuerpo, Retorno al Origen Creativo, director artístico fundador del colectivo Paralelo 27, socio fundador y coordinador general de Plan B, Estudio Teatro, director y maestro del Grupo de Teatro y el Taller Permanente del Teatro Isauro Martínez, director y maestro del Teatro de Teatro del ITESM Campus Laguna y Ulsa Laguna, fundador y maestro del Centro Arete Virtudes en Práctica, creador y promotor del espacio de reflexión Diálogos en Paralelo, con sede inicial en la librería Gandhi, en Torreón, aquí en nuestro municipio. Pues muchísimas gracias Alan por estar con nosotros, es un gusto poder platicar desde este territorio, que no nada más desde la promoción de algunas de sus actividades artísticas, que a lo largo del tiempo que yo te conozco, bueno, pues han sido muchas y muy exitosas, es que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias Marcela, para mí es un verdadero honor, le comentaba a Claudia que cuando yo empecé a interesarme por el teatro fue gracias a una charla que escuché por aquí, estaba entrevistando, si no mal recuerdo, a, creo que fue Gerardo Moscoso, escuché una charla con él y luego después, no sé si lo confundo con una entrevista, pero también a Jorge Méndez en su momento. Claro, claro. Entonces para mí era así como, wow, órale, qué ciclo, cómo se mueven las cosas de manera que de pronto pues yo no me lo hubiera imaginado. ¿Lagunero? Lagunero, 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 lagunero de, de, por decisión, por voluntad. Yo realmente nací en Toluca, estaba en México, pero llegué aquí a los cuatro o tres meses de nacido y pues toda mi vida hasta antes de regresarme a la Ciudad de México, he sido residente de este hermoso lugar y pues es mi, yo me siento lagunero realmente, soy lagunero por, por todo lo que ha pasado aquí en mi vida. ¿Y tus papás por qué vinieron a dar acá? Pues fue una cuesta rarísima, yo al nacer hay una situación ahí familiar muy, muy peculiar y para ser honesto me quisieron esconder y me trajeron para acá. Acá vivían mis abuelos maternos, entonces... O sea, el drama. Sí, o sea, bueno, vaya, pues es que de alguna manera uno nace con cierta, cierta estrella y sí, no, efectivamente fue un asunto familiar fuerte, digo, nada, nada, este... Raro. Grave ni raro, es muy común, entonces dije, bueno, pues vamos a llevarnos uno para Torreón. Y sobre todo porque mi mamá necesitaba, este, pues la ayuda, la compañía de, de, de la crianza y ella tenía que seguir trabajando y tal. Y bueno, pues llegué aquí, aterricé y como decía mi abuelita, aquí enterré mi ombligo. Qué bonito. Mira, este... Sí, sí, sí. Porque naciste, naciste al mundo prácticamente aquí, ¿no? Sí. Los primeros meses, este, te ayudan a vivir, pero realmente cuando naciste, cuando te empiezas a dar cuenta que el mundo existe. Ahora, ¿dónde, dónde creciste? ¿En qué parte de la ciudad creciste? Yo crezco en la, en la casa de mis abuelos, que está muy cerca del bosque venustiano Carranza, a una cuadra de la Cruz Roja en el, en el que es todavía el primer cuadro de la ciudad, en el centro, y eso créeme que para mí marcó muchas cosas, o sea, el haber vivido ahí y me permitió, como a muchos de los que vivimos en el primer cuadro de la ciudad, poder habitar la calle, vivirla, sentirla, jugar en ella, en una tranquilidad distinta a lo que hay en otro tipo de colonias, como con mucho más tráfico, con mucho más movimiento, y acá no, acá era una cosa maravillosa, yo creo que es una de las cosas que más, este, rescato y creo que sigue vibrando ahí en mis trabajos el hecho de, de poder estar en la calle jugando y divirtiéndome, y viviendo en la casa de unos seres maravillosos, como fueron mis abuelos, este, donde había una teatralidad maravillosa todos los días, todos los días, sí, sí, o sea, es que hay, hay todo un ritual que, que digo, a lo mejor todavía sigue estando en algunas casas, pero el ritual era mi abuela se levantaba a hacer el desayuno, ponía la mesa y poner la mesa es poner la escena, decir, aquí va ubicado tal cosa, aquí va ubicado otra cosa, aquí se siente el señor, aquí me siento yo, aquí se siente el niño, aquí se sienta, ¿no? y disponer todo para poder verlo y disfrutarlo. Mira, no lo había concebido así, pero tienes todas las razones. Es una puesta en escena en cada uno de nuestros hogares y depende de, de, de nosotros el tipo de obra que representamos. No, y, 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 y cómo se le otorga cada, un lugar a cada cosa, ¿no? O sea, el lugar de mi abuelo era el lugar de mi abuelo, que, que a lo mejor visto desde otras perspectivas era algo rígido y cerrado y tal, machista, pero de alguna manera era un, un, un consenso generado y además, este, con una idea de, de verse bien, o sea, los manteles, las flores, el agua, o sea, todo, todo pensado para ser visto y disfrutado. Y lo otro, que, que yo creo que es lo que más rescato es la convivencia, o sea, mis abuelos, como pasa con todos los abuelos, convivieron tal vez mucho más conmigo que con sus siete hijos que tuvieron, porque ya están en otro tiempo, están en otra dinámica y eso era maravilloso y alrededor de la mesa era, pues, lo que ocurría. A lo mejor no hablando tanto, mi abuelo no era mucho de hablar, mi abuela sí era más de contar cosas, pero para mí la mesa de la, de, de la casa de mis abuelos es la mesa de la reunión. ¿La tienes ahí? La tengo perfectamente grabada. ¿Y la repites? Sí, 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 o sea, para mí sentarme a una mesa a platicar es fundamental y el escenario se ha vuelto mi mesa también, o sea, el tipo de trabajo que hago escénico tiene un interés muy peculiar con el asunto del convivio, me parece fundamental el asunto de convivir. Oye, pero viviendo tan cerca de la Cruz Roja, seguro oías muchas veces las ambulancias, ¿no? Sí, era, es un tema bien interesante porque, bueno, además me tocó ya el tiempo, mi calle donde yo vivo, como vivía en aquel entonces, era justamente una calle que hace té, donde la salida es directamente la Cruz Roja, o sea, la calle, bueno, es la Rodríguez, es la 14, la Cuauhtémoc, es la 13, y justamente en el centro de esa calle está la casa de mis abuelos. Qué chistoso, qué chistoso, déjame decirte, ahí me imaginé que vivías. Y ahí, y ahí, y ahí estaba, o sea, de ahí de la ventana donde era mi cuarto, donde todavía mi cuarto, de alguna manera, derecho, ahí está la Cruz Roja, entonces hubo un tiempo en que sí, las ambulancias pasaban a todo lo que daban, pero de un tiempo para acá se estableció como una especie de reglamento que cuando venían por las avenidas rápidas, tenían la sirene, luego ya no, pero nunca fue, yo creo que era una premonición de lo que iba a vivir luego en India, en Calcuta, o sea, un, un, estar acostumbrado a, a la actividad, al ruido, en horarios extraños, pero nunca fue. ¿Nunca te quitó el sueño? No, nunca, 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 nunca. ¿Te acostumbras? Sí, sí, y además, este, a mí me parecía interesante ver pasar las ambulancias. Bueno, me acuerdo, cuando era niña, pasaba una, una ambulancia de Cruz Roja y a persinarse, se ha dicho, o sea, era, era el ritual, era parte de la representación. Claro, claro, claro. De, de una creencia. Claro, no, y, y acá, no lo había pensado, Marcela, pero, eh, fue un convivio con la realidad, o sea, para mí la Cruz Roja era un referente, ¿no? ¿Dónde vives? Cerca de la Cruz Roja. Sí, exacto. ¿De veras? Ni siquiera del bosque de la Cruz Roja. No, cerca de la Cruz Roja, sí, porque uno va siendo su referente. Sí, claro. En fin, bueno, este, ¿y dónde, dónde estudias primaria, secundaria? ¿Cómo fueron tus años de estudiante? Eh, fue muy interesante porque lo que hago en primaria es estudiar en la escuela anexa a la normal, que está ahí en Paseo La Rosita, y curiosamente, digo, la vida siempre me dijo, bueno, a ver, métete en este, en este experimento. Nuestro grupo era un grupo piloto, donde iba a empezar a haber otro diálogo con los normalistas y otro tipo de, no recuerdo bien, de, será de maneras de educar, y nuestro grupo era un grupo que estaba experimentando diferentes formas. Sí, eran grupos experimentales. Eran grupos experimentales, y eso a mí me pareció maravilloso, o sea, yo no lo, en ese momento no lo sabía, pero un poco ahora que estoy más vinculado con la, con dar clases, con estar en contacto con jóvenes, niños, me di cuenta que tuve una formación maravillosa en una escuela que, que pues además era muy peleada, o sea, yo me acuerdo que mi mamá tuvo que ir a hacer fila y quedarse a dormir casi, creo, ahí. Sí, sí, sí. Era una cosa… Aspiracional. Sí, sí, sí. Sí. Y curioso, en una escuela pública que tenía, bueno, esa fuerza, y yo creo que ahí empezaron mis juegos teatrales tal cual, o sea, me acuerdo que disfruté al máximo, o sea, lo tengo como un escenario muy vívido, cada salón, cada lugar, este, la hora de los deportes, en donde… fue en donde empecé a como a salirme un poquito de, de ese lugar tan pequeño que era vivir como hijo único, o sea, el asunto de vivir con mis abuelos tenía dos características, una, pues que era el único niño en la casa, no tenía más hermanos, no tengo más hermanos, este, y entonces la escuela se volvió el lugar de convivio, el lugar de relación en donde conforme fueron pasando los años, pues me fui dando chance como de soltarme hasta ser el pitcher del equipo de béisbol, hasta ser así como empezar a encontrar mi lugar. Y encontré maravillosos amigos, yo creo que es otra de las cosas que, que siempre estaré agradecido, que en los lugares que me ha tocado convivir he hecho amistades maravillosas y que perduran. Y bueno, ahí fue la primaria, después de eso me voy a la secundaria técnica número uno, que está en el Boulevard Revolución. Que también peleadísima. Peleadísima también, mismo caso, este, vamos a dormir, o sea, ya está, quién sé qué ahora. Y ahí pasa algo bien chistoso porque, pues yo me empiezo a interesar y empiezo a encontrar habilidad por todo lo que implica las matemáticas, la física, este, yo estaba en el grupo de taller de electrónica y dije, no, yo quiero irme a la NASA, yo quiero hacer algo con la electrónica y se me daba. Y este, y bueno, después llegó el fútbol, ¿verdad? ¿Por qué no? Como todo joven. No, bueno, el deporte de los, yo le decía mucho a mi hijo, el deporte de los vaguitos, ¿verdad? Y yo nunca, digamos que hasta este momento, no había sido muy hábil en los deportes, era más bien chaparrito, muy gordito. Este, y entonces en la secundaria, como le pasa a muchos jóvenes, empecé a, como a crecer y empecé a decir, entonces tengo un cuerpo, tengo un cuerpo maravilloso y empecé a jugar fútbol y me di cuenta que era muy bueno jugando fútbol y seguí jugando fútbol y entonces había ahí una cosa como entre, bueno, ¿qué quiero ser? Es que sí, sí quiero ser, este, ingeniero de la NASA y me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta la electrónica, pero también empezó a ser muy importante lo que pasaba en mi cuerpo, o sea, sentir que a través del cuerpo algo extra cotidiano podía pasar algo con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucha pasión. Al punto en que yo de plano un día sí le dije, mamá, quiero ser futbolista. Y me dijo, no, está loco, usted tiene que estudiar. Típico. Porque además, haciendo cuentas, estamos en un, todavía en unos años en el que el fútbol aquí, o sea, el Santos no había ganado nada, era un equipo casi que se estaba yendo a la segunda, no había una referencia de que el fútbol pudiera ser una profesión, como lo es ahora. Que incluso veo que los papás apoyan a sus hijos para, para que practiquen el deporte. Pero ahí pasó otra cosa interesante en la secundaria, que fue que me metí al pentatlón. O sea, ya en este asunto de que hacer ejercicio, el deporte, lo físico me llamó, entonces dije, ah, ya sé qué quiero ser, quiero ser soldado. Y quiero irme a un barco y quiero andar ahí en la marina. Pero además te quedaba cerca porque el pentatlón se reunía en el bosque, ¿no? Sí, en el estadio, no iba el del Estadio Revolución. Pues bueno, todo. Sí, sí, no, y digo, eran dos grupos distintos, pero ahí estaba la vuelta de mi casa. Un amigo de la cuadra empezó a ir y yo vi que iba y luego traía su uniforme y su casco y dije, ah, yo quiero eso, a ver, fui. Y ahí fue realmente donde empecé a adelgazar tremendamente, nos ponían unas friegas físicas impresionantes y eso me encantó. O sea, el asunto del cuerpo me atrapó por completo. Bueno, vamos a seguir con esta historia al regresar de la pausa comercial. Qué maravilla, de verdad, en cada historia vamos aprendiendo algo diferente, ¿no? Y sobre todo vamos dándonos cuenta que compartimos esto, la humanidad. Ojalá y que usted lo escuche así, lo vea así. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Ay, qué bonito, hola. Sí, ahí fue un momento muy importante. Yo creo que sin el pentatlón no me hubiera dedicado. Corre. Dije, no, no, o sea, no, ya no. Oye, mira que es una obra, regresa. Dijo, no, no, adiós, ya, adiós, no quiero nada más. Nos fuimos. Ese era mi único contacto del teatro hasta de... El otro, ya en el catecismo, fue que un día dice la maestra, bueno, vamos a hacer una pastorela y necesito un diablo, tú. Y dije, ay, yo. Y hicimos allí como una improvisación y me encantó ser el diablo. Dijo, órale. Y ya, pero como que se quedó ahí en ese lugarcito y después lo olvidé por completo. Estoy hablando de una experiencia, yo creo que de haber tenido unos 5 o 6 años, la otra experiencia ya unos 11, no sé, y olvidé. Pues ya estando en el pentatlón empiezo a sentir como este asunto del cuerpo, me sigue encantando el fútbol, y ahí pasa algo muy importante, que es que por muchas circunstancias favorables y favorables, o todas favorables, no sé, mi madre consigue que yo estudie en la salle, en la preparatoria de la salle. Y entonces todo este asunto del fútbol, del ejército, de las matemáticas, la física tomó una pausa y de pronto empecé a relacionarme con cosas que en mi vida había oído que tenía que ver con la filosofía, que tenía que ver con el pensamiento, que tenía que ver con la ética, con la lógica. O sea, en un lugar además en donde la disposición a las clases en aquel tiempo, me acuerdo muy bien, era más de charla que de maestros diciendo, esta es la información y aprendas. O sea, yo guardo con mucho cariño la experiencia en la preparatoria de la salle por ese sentido. Recuerdo especialmente a un maestro de filosofía que me encantaba oírlo hablar y oírlo decir tantas cosas. Y dije, no, a mí lo que me interesa es el ser humano. Incluso la clase de psicología, dije, wow, eso es lo que quiero hacer. Y se despertó realmente otra cosa. Fui a misión ahí en la preparatoria. Entonces dije, no, efectivamente, esto, aquí hay algo que se siente en el cuerpo, que es total, que es espiritual. Tal vez no sabría decirlo en aquel tiempo. Y entonces dije, me voy a hacer hermano rasayista. Olvidemos todo lo demás. Me encanta. Porque, fíjate, de ingeniero de la NASA, de futbolista. Hermano rasayista. Soldado y luego hermano rasayista. Entonces, bueno, fue tal el caso que yo el último semestre, convencidísimo, mi madre, pues más que contenta con esa decisión, todos los hermanos contentísimos. Yo no hice exámenes para ver en qué universidad me iba a meter. No hice evaluaciones de orientación vocacional, para qué lo vamos a confundir al muchacho. Él ya va a ser hermano rasayista. Y yo estaba muy convencido. O sea, realmente, sin saberlo, ahí fue donde me di cuenta que lo que a mí me apasionaba realmente era el ser humano. Y explicar qué es eso que ocurre en mi entorno, en mi realidad. Y no solo de lo más cercano, como lo hacía la psicología o la biología, sino con algo más allá. Todo el plan iba perfectamente. Dos semanas antes de mi graduación, voy a visitar a la que en aquel entonces era la persona que yo más quería. Una chica que estaba enamoradísimo de ella, decía, la manera más noble. Pero como estabas enamorada de ella y querías ser hermano, las haíste. Sí, yo estaba enamorada. O sea, yo había, o sea, yo la conocí antes de decidir que me iba de hermano y duramos un año conociéndonos. Digamos que a la mitad de esa relación dije, no, ella nunca me va a hacer caso. Pero ella está muy ocupada con sus novios, que tiene uno u otro. Dije, no, ok, entonces por eso. El camino para mí es el espíritu. Ah, ya. Y vas a sublimar. Y sí, y vas a sublimar. Y entonces dije, bueno. Y justamente cuando fui a pedirle que fuera mi acompañante de graduación, y dije, oye, bueno, pues quiero pedirte un favor, quiero pedirte que seas mi acompañante y te vengo a avisar, pues que ya hoy me dieron la hoja, porque nos daban una hoja ahí en la prepa donde los papás tenían que firmar, aceptando que nos íbamos a ir saliendo de la preparatoria como al seminario que tienen ellos como las ayistas. Entonces ya le platico la historia y me dice, ¿cómo que ya no te voy a ver? No, pues ya no vas a ver porque voy a hacer tal cosa. No. Sí, ya, mira, ya lo decidí, ¿no? Pero es que, no. ¿Por qué no? Pues es que no te puedo dejar de ver. ¿Cómo? Pues yo pensé que ni te gustaba, ¿no? Pues que sí. No, pues sí. Sí, se acabaron las ganas de irte. Ya no explicaré más. Pero entonces dije, ¿no? ¡Qué lindo! No, o sea, al día siguiente yo con los hermanos les digo, hermanos, recibí una... Una señal de Dios. Una señal de Dios, este, me retiré. No es lo mío. Oye, no, pero espérate que ya, no. Mi mamá sacó mucho de onda, me dijo, oye, ¿pasó algo que no? No, no, pues es que me di cuenta que no. Curiosamente, a la par de eso, nos toca en la clase de biología hacer un trabajo acerca del parque. Entonces, se dan esas dos cosas. Que esta chava me dice que sí, me va a hacer caso, acabamos de ser novios. Le damos dos semanas. O sea, dos semanas después de que me tenía que ir. Pero, y la otra es que vi nacer a una persona, nos fuimos a grabarlo al seguro, consiguió un amigo del equipo, y eso a mí me impactó. Otra vez regresaba como a esta cosa de poder dar la explicación a algo que me parecía inconmensurable. O sea, ver nacer una persona para mí fue así como dije, bueno, si para ser hermano tengo que alejarme de esto y de esto, dije, no, no quiero. Y ahí hubo un problema, porque entonces mi mamá con justa razón y así con la mano en la cintura me dice, y yo ahora qué vas a hacer si no buscamos universidad, si no decidiste qué carrera querías hacer, qué vas a hacer. Dije, quiero estudiar filosofía, mamá. No, no. Te vas a morir de hambre. No, o sea, te vas a morir de hambre, mira. Y aquí le digo, mira, es fácil, me voy a México. No, 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 ni lo pienses. Entonces me dice, pues a ver, búscale, así casi, a ver, ve y búscale a donde puedas. Y terminé encontrando que la más cercana a la filosofía, pues era la psicología. Y entré a la Universidad Autónoma del Noreste a estudiar psicología. Este, y ahí es donde se abre la gran puerta al teatro, porque estando ahí en la universidad, mi mamá así obligándome a que consiguiera beca, me dice el director de aquel entonces, Oscar Córdoba, me dice, bueno, te doy una beca, pero métete a un taller, el que tú quieras. Dije, ah, pues no tengo que pensarlo, fútbol, ¿no? Claro. Gran futbolista, voy a un entrenamiento de fútbol, campo terrible, el entrenador terrible, yo acostumbrado a otro nivel, porque llegué a jugar como con equipos bastante bien, o sea, incluso nos ofrecieron probarnos en el Atlante, ya estando en la preparatoria, el equipo de la preparatoria tenía un muy buen entrenador, el nono, él fue el primer goleador del Santos hace muchos años, y nos entrenaba bastante bien, entonces llegué y vi otro contexto, dije, no, yo no voy a estar aquí lastimando, ching, pero ahora qué voy a hacer, entonces así, tal cual, vi la lista, y tengo que hacer el taller, porque si no, no tengo la beca y marreña, no, no, rondalla, no, jazz, pues no, obviamente que no, este, teatro. Bueno, bueno, pues vamos a ver, y así fue. ¿Quién dirigía? Él lo dirigía a Humberto Rivera, Humberto Rivera, en ese momento Humberto venía de tener una importante trayectoria, o sea, digamos que yo creo que lo que yo recibí de él es por lo que había trabajado con Alejandro Santiex, que había trabajado con Jorge Méndez, el contacto que tenía con Rogelio Luévano, de alguna manera me tocó un momento en el que Humberto trae toda esa información así, no sé si somos su primer grupo de teatro como que él fuera maestro, pero yo de verdad es cuando empiezo a conocer todo este mundo y empezar a oír que el teatro no era mentir, no era fingir, que tenía que tener una técnica, que había una profundidad mayor y que sobre todo estaba relacionado con el pensamiento, con la filosofía y con desarrollar una manera más plena de percibir la realidad. Finalmente se da a mi estancia, a los dos años de la carrera le digo a mi mamá, para terminarla de rematar, mamá ya no quiero ser psicología, quiero ser actor. Te mato, tu mamá fue muy generosa, te mato. Mucho, 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 o sea, lo comprendió, lo que sí me dijo es no. Usted termina la carrera y no va a hacer lo que le dé. Eso, pues el tío común, si te aplacas, por favor. Sí, y ya estando en la carrera también me enamoré mucho de la psicología y tan me enamoré que me fue muy bien. Incluso empecé a tener trabajo antes de graduarme en el DIF de Torreón. Primero estuvimos haciendo un proyecto como de servicio en la Casa Hogar y luego en Casa Puente, que fue el momento en el que se abrió Casa Puente justamente. A mí me toca iniciar el proyecto de Casa Puente como psicólogo, como monitor de un programa de rehabilitación para niños con problemas de adicción. Iban niños de entre 6 y 16 años con problemas fuertes. Entonces, de alguna manera en ese trance de que termino la carrera, empiezo a trabajar, pues no dejo de hacer teatro nunca. Todo ese tiempo hice teatro con Humberto, luego con Jorge Méndez. Y yo dije, bueno, pues va a ser mi hobby. ¿Jorge ya en las postrimerías de su vida o todavía...? A mí me toca hacer un proyecto con Jorge muy importante. Todavía yo creo que, digo, estaría de acuerdo si alguien no piensa lo mismo, pero creo que el Esperando a Godot que hicimos en el 2004, desde mi punto de vista fue uno de sus últimos montajes como con toda la mano. Está bien. Para mí fue una experiencia increíble. Fueron incluso años de preparación, año y medio. Estabas muy jovencitos, ¿no? Yo tenía 23 años. Bueno, sí, estaba mejor. No, no estaba tan joven, pero sí, estaba mejor. Y bueno, yo seguí haciendo teatro y de alguna manera empecé a suponer que iba a ser algo que iba a convivir en mi vida. Seguía siendo mi pasión, evidentemente. Pero de pronto me empezó a jalar mucho el hecho de trabajar con un sector tan vulnerable como los niños y en una situación tan específica como las adicciones. O sea, para mí fue un golpe, no un golpe, pues. Pues sí, emocionalmente. Y que además tenía mucho que ver con una historia de vida personal. O sea, que mi manera de ser y lo que yo había vivido de alguna manera tenía resonancia con lo que estaban viviendo y de pronto empezar a descubrir que la adicción era un asunto que en ellos era evidente, pero que de alguna manera en toda nuestra cultura y en toda nuestra sociedad, pues somos una cultura tendiente a ser adictos a muchas cosas, al trabajo, a la comida. Las adicciones en cuanto a las drogas obviamente tienen efectos sumamente evidentes y poderosos para destruir la salud, pero en realidad me empecé a dar cuenta que eso era un tema. Entonces, no me olvidé del arte, pero me concentré en eso y fueron dos años de trabajo ahí en Casa Puente que me tenían totalmente entretenido y luego empecé a darme cuenta que a través del psicodrama o del teatro pasaban cosas distintas que con el intento de lo que yo en ese momento hacía como psicología o psicoterapia. Entonces, vi en el arte como una posibilidad mucho más poderosa de que el ser humano se pudiera enriquecer desde una intuición así totalmente extraña y entra en juego, ya estando ahí en Casa Puente, algo que, y se lo he dicho a Rosabelia siempre, que llegó Río Abierto ahí a Casa Puente. Río Abierto llega a darle capacitación y tener una sesión de movimiento cada semana porque, o sea, nos descubrimos en un proyecto que tenía tantas ambiciones y que evidentemente necesitábamos trabajar con nosotros mismos. Y no de una manera como tan convencional, sino a través del cuerpo. Otra vez el cuerpo se hizo presente. Y fue Río Abierto el que a mí me abrió, dije... No, con Rosabelia nada menos. ¡Guau! Y gracias a eso, a lo que empezamos a hacer con Rosabelia, de pronto llega una convocatoria de que en Saltillo va a haber un festival de monólogos y va a haber un taller que lo que yo leía me parecía muy parecido a Río Abierto, pero para el teatro. Y entonces fui. Y es ese taller en el 2004 cuando digo, no, es que sí quiero ser teatro, sí quiero ser actor. Yo vi a mi maestro en escena, vi, viví el taller. En el taller hacíamos una cosa que se llama Los Cinco Ritmos, que es un trabajo que es una mujer que se llama Gabriel Roth junto con otro psicólogo que se llama Fred Pierce, que es el psicólogo del fundador de la Gestalt. Y ellos hacen una cosa que se baila, que se mueve y que está relacionada como con el desarrollo de todo el ser. Y este actor, llamado Gerardo Trejo Luna, lo había vuelto a un taller de formación actoral y entonces ahí era como si hubieran embonado todas las inquietudes anteriores y entonces estaba el ruido del desarrollo humano, estaba el asunto de la actuación, estaba el asunto de la expresividad, estaba el asunto del cuerpo, dije esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Regreso del taller y digo, pues que sí, tengo que hacer teatro. Y lo dejamos con sus pensivas, impresionante. Sí, pues nada más déjame antes de ir a la pausa. ¿Solamente movimiento vital expresivo o también trabajo sobre sí, masaje? Bueno, llegamos al asunto del trabajo sobre sí y muy poco, creo que eso lo hicimos, alcanzan, bueno lo que yo alcancé fue este trabajo que hacen con los pies. Con los pies, con el masaje. Bueno, vamos a regresar para terminar y completar este. Y bueno, esto es Entre Laguneros. Y seguimos en Entre Laguneros, híjole que regalotes, muchas gracias, porque de tu humanidad descubro la mía, entonces esto es lo maravilloso de las historias que nos cuentan y que nos comparten en este espacio. Bueno, queremos saber más, después de ese I prolongado. Es que yo regreso al DIF muy entusiasmado y de alguna manera informándome con Jorge Méndez, que en ese tiempo era con quien estaba trabajando este proyecto de Esperanza Godot, me dice, bueno, pues es que Gerardo Trejo Lunes es un gran actor, hay una escuela que se llama Casa del Teatro, donde él está vinculado, deberías de irte. Jorge fue un factor fundamental en mi decisión de sí irme al DIF, porque yo obviamente como todos los jóvenes tenía una duda tremenda de si yo ya estaba hecho para eso o no. A mí me encantaba. O sea, una búsqueda constante. Sí, fue una búsqueda constante y el haber encontrado el click a través de alguien que a través del cuerpo hacía teatro, o sea, fue como el match final. Y ahí ocurre, pues como en la vida siempre, un acontecimiento que yo no me esperaba. En ese tiempo yo empezaba a calcular que lo que iba a hacer era casarme. Vamos a omitir el nombre de con quién, pero yo estaba ganando bien, o sea, en el DIF nos pagaban bien, en el Casa Puente al ser un proyecto nuevo de esa administración nos estaban pagando bien, tenía ya mi carro, ya tenía una casa. Lo que dice la sociedad. Ya, 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 palomita, entonces lo que sigue es me caso. Todo palomeado. Pero pasa que cambia de partido político por primera vez el ayuntamiento y llega el PAN. O por segunda vez estaba, hubo un cambio de partido, no me acuerdo. Y entonces, pues todos los más nuevos y todos los más jóvenes. Adiós, gracias. Adiós. Y para mí fue muy doloroso, o sea, cuando, porque además a mí no me avisaron. Yo llego un día a trabajar y me dicen, oye, ven, vamos a la sala de juntas, me ponen ahí mi liquidación, mi renuncia, este, pues muchas gracias, este, tan, tan. Yo, pero, así, con el dolor del corazón de quienes lo estaban haciendo y el mío, y de los 17 chavos, 15 chavos que estaban ahí en el programa, dije, y de verdad, o sea, me fui y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y fue terrible, llegué a mi casa y en ese tremendo desconcierto dije, pues ya me puedo ir, tengo dinero, he ahorrado, puedo vender mi carro, y con eso sobrevivo y hago el plan que tenía desde hace mucho, que no había ejecutado porque no tenía los recursos, porque estaba muy claro que mi familia había dicho, si te vas, eso ya es tu cuenta. Y en ese momento tomo la decisión, digo, bueno, voy a darme un año más para seguir juntando lana, para presentar mi examen profesional como psicólogo, o sea, ya estaba, había terminado la carrera, ya tenía mi carta de pasante, pero yo no me quería ir sin hacer mi examen profesional, presento mi examen profesional en el 2004, no lo presenté luego, luego, porque esos dos años del 2002 que yo salgo de la universidad, en el 2004 estuve trabajando en el DIF, y ahí ya una vez presento el examen, dije, ¿saben qué? Adiós. Y me fui. Me fui, pues, en la búsqueda, como dices tú, y en la búsqueda inmediatamente me encuentro con algo que leías al principio, que es la danza buto, que es una danza japonesa, que surgía a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que busca pensar en la danza como un ejercicio mucho más integral, mucho más arraigado al piso, a la carne, a la tierra, y conocer esa manera de hacer danza de los japoneses, me cambió la perspectiva y afirmó que quería hacer teatro, y quería hacer teatro que tuviera que ver con el cuerpo. Yo fui a un taller que organizaba, y que sigue organizando, un encuentro que organizaba una compañía que se llama Teatro Línea de Sombra, que la vida es muy chistosa, que originalmente idearon, pensaron y crearon Rogelio Luévano, Jorge Vargas, que es un director de teatro importante en México, pero que es de Durango, entonces ellos tenían como, se conocieron en Monterrey, y alguien más que eran norteños, o sea, eran un grupo de norteños que estaban en el DF pensando en hacer una nueva compañía, que pudiera salirse de lo convencional de lo que se había venido haciendo, y sobre todo que trabajara con el cuerpo. Este Rogelio era disruptivo totalmente. Y entonces, finalmente Rogelio decide por irse a casa del teatro, también Jorge Vargas trabaja en casa del teatro, hasta que Jorge dice, sabes qué, yo sí quiero buscar por completo el teatro a través del cuerpo, y empieza a generar su propia compañía, y empieza a generar estos encuentros que se dan en la ciudad de Querétaro, y en ese 2004 yo conozco a todo ese mundo del teatro del cuerpo, a través de ese encuentro al que fui, la danza Buto, y ahí es donde me topó mi maestro que me había topado en un saltillo, Gerardo trajo luna y me dice, pues vente, vente a estudiar aquí al diplomado de teatro del cuerpo, a México, y pues es que es lo tuyo, si es lo que he estado buscando, pues vente. Y me fui. Me fui a la ciudad de México, y empecé, pues el camino de las artes, que fue, pues la gran puerta que se abrió para muchos años que siguieron después. Para que vean que a veces encontrarse, encontrarte, no es así como tan sencillo, hay que abrir muchas puertas, y alguna te llevará al lugar indicado. Yo una cosa que le digo a mis alumnos ahora es que, tal vez me equivoque, pero no creo que sea tan difícil hacer lo que uno quiere y te apasiona, porque si te apasiona y lo quieres, vas a encontrar la manera, y hay algo que te conecta con eso, tal vez lo difícil es encontrar qué quieres. No perder el foco también. Sí, claro. Porque si pierdes el foco, digo, ¿cómo te parece bueno? Llegas a cualquier puerto, ¿cómo te parece bueno? Pero no es realmente como lo que te satisface y que te hace sentir más pleno. Ahora cuéntanos de tu viaje a India, debe haber sido una aventura maravillosa. Yo creo que eso, y digo, finalmente eso fue lo que me hizo decidir regresar acá a Torreano. Justo al entrar a esta línea de teatro del cuerpo, me voy a estudiar en la Ciudad de México, termino mi formación, y por fortuna y por el trabajo que estaba haciendo, empiezo a tener mucho trabajo. Primeramente empiezo a trabajar con una gran directora que se llama Juliana Fessler, hicimos un proyecto que se llama Anes Agualcoyot, y eso de alguna manera me ayudó a que más gente me viera y me empezaran a invitar a trabajar a proyectos. Y empecé a trabajar con toda la gente que yo había deseado trabajar, específicamente con un francés que se llama Jean-Frederic Chevalier, que tenía en aquel entonces su compañía en México que se llamaba Proyecto 3. y él finalmente se traslada a Calcutá y me hace la invitación de ir para allá. O sea, hacemos un último proyecto en 2009 en la Ciudad de México y me dice, vente, vente a vivir para acá, ¿qué estás haciendo en el DF? India es el lugar. Le digo, bueno, pero platícame, ¿cómo o qué? O sea, lo que te digan no me alcanza para que sepas qué implica estar acá viviendo y creando arte. Vente. De alguna manera se da la coincidencia de que hay una beca del Forca que se abre por primera vez para residencias artísticas. El requisito único era que una universidad y un colectivo artístico te invitara. Jean estaba trabajando en una universidad allá y a través de su colectivo que hizo ahí en India me invitó. Y de alguna manera yo elaboré un proyecto y la idea era quedarme allá un año, regresar a hacer mi retribución y vivir en Calcutá. Y yo puedo decirte, Marcela, que esos 6 meses en India me cambiaron la vida y a la fecha creo que siguen saliendo beneficios y siguen pasando cosas que tienen que ver con esa experiencia de 6 meses allá. Mi ejemplo burdo que tengo es como si me hubieran quitado la tapa de la cabeza, me hubieran agarrado mi cerebro, lo hubieran volteado y me hubieran vuelto a tapar y ándale. Funciona así, con el cerebro desde el otro lado. Eso fue literalmente lo que yo sentí. Poder ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Pero con qué hiciste contacto? ¿Por qué te movió tanto? Me movió primero porque me di cuenta que nuestra mirada muchas veces es unidireccional y asesgada. O sea, que lo primero que me hizo mucho ruido de India, yo las primeras semanas yo me quería morir. Dije, ¿cómo voy a estar aquí un año, aquí, viviendo aquí? No puedo. No entiendo cómo. Y justamente el tiempo y el hecho de empezar a entrar en relación con el arte me fue dando las respuestas y me di cuenta que, por ejemplo, una cosa que dicen allá, no es pobre el que tiene poco, sino el que necesita mucho. Y desde cuestiones muy prácticas me fui dando cuenta de que efectivamente es posible estar bien, es posible con poco. O sea, que lo que se necesita es saber, por decirlo de alguna manera, bailar con la realidad que te toca sin sucumbir a ella, pero tampoco sin estar luchando todo el tiempo y radicalizando, sino jugar. O sea, la palabra jugar se volvió muy importante porque yo no tenía el idioma, no había manera de tener un idioma. Hablan 19 idiomas oficiales y nos íbamos a estar moviendo. Entonces, el inglés nos ayudaba a comunicarnos, pero de alguna manera había un límite. Y lo que estaba ahora era otra vez el cuerpo, era otra vez la mirada, era otra vez el ponerme en la posición del que no sabe, del que no tiene, del que es nuevo para todo. Y eso fue como reiniciar mi vida. O sea, fue como un reset. Porque entonces, mi sensación es que me volví a poner en la vida. Que todo lo que ya sabía, lo tuve que dejar por un momento a un lado, para entonces volver a empezar y empezar con una visión, por lo menos intentar tenerla mucho más comprensiva, mucho más amplia. Híjole. Todo esto que nos has platicado tiene un costo. Y un costo que tiene que ver inclusive con el juicio de quienes están en el entorno. Que luego las conclusiones son es que hay mucha inestabilidad, no sabe ni lo que quiere, anda clicando aquí y allá. Solemos ser así de drásticos. No, y que son cosas que yo he vivido. O sea, de pronto en mi familia a veces me dicen oye, ¿qué vas a hacer de tu vida? O sea, todavía regresando de India me dicen oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué? ¿Qué vas? O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Sí. Y sin poderlo decir claramente, sino apenas con balbuceos empezaba a generar lo que ocurrió. Voy a platicar así muy brevemente la razón, una de las razones principales por las que finalmente me decidí regresar a Torreón, no al DF, otra vez a trabajar, no quedarme en India. Y es que en el último mes de estancia en Calcuta, mi director me sugiere irme a Darjele, en una ciudad muy cerquita del Tíbet, ahí en frontera con Nepal, desde donde se podían ver los Himalayas, y bueno, era una cosa increíble. Después me enteré que se supone que es donde la madre Teresa de Calcuta también encuentra como su vocación y tal. No lo sé, o sea, la referencia que me dieron, pero más allá de eso, cuando yo llego a Darjele, lo que me doy cuenta es que de verdad es una ciudad especial, llena de campos de té y veredas sumamente laberínticas, y en una mañana que salgo a caminar con una neblina que no me permitía ver tres metros más adelante, hasta tres metros, yo veía tres metros y lo que se guía, ya no, empiezo a escuchar un tambor. Sabía que era un lugar de muchos pagodas de la paz, de muchas escuelas para tibetanos, y escucho por ahí el sonido de un tambor y de unos cantos, y eso me empieza como a llevar. Llego a esa pagoda de la paz, en una pagoda de la paz de budismo zen, y escucho que están cantando, me introduzco más, llego hasta donde está un gran altar, y veo que hay unos monjes que están cantando y tocando un tambor, me dan un pequeño tamborcito para que yo haga como el mismo sonido, y lo que me pasa ahí en mi interior, en mi piel, en mi cuerpo, en mis células, fue algo que vivíamos experiencia estética, que es sentir algo que nunca había sentido, sin saber por qué. Se acaba, me quitan el tamborcito, y me dicen, bueno, ya, pásele, bajo, y pregunto, bueno, y esto qué es, estamos hablando que era el año 2010, y me dicen, es que esta es una pagoda de la paz, y ellos lo que hacen es, los 365 días del año, las 24 horas del día, mientras haya violencia, los monjes siguen cantando y siguen tocando el tambor, inmediatamente, me remite a todo lo que había pasado ese 2010 para Turreón, claro, claro, y dije, yo quiero tocar el tambor allá, mi tambor que es el teatro, y eso, pues finalmente detonó, a este proyecto que ahora tengo acá, de vida, en donde el intento es proseguir, tocando el tambor, mientras sea necesario, que podamos seguir escuchándote, y seguir, este, sintiendo, eso que, eso que tú proyectas, que es un convencimiento total, de que estás haciendo lo que quieres hacer, de veras, si yo le tengo que desear, desear algo bueno a alguien, es eso, que la gente haga, lo que quiere hacer, entonces nos quedamos con esto, y con el gusto, de haber podido platicar contigo, y hoy con más admiración, muchas gracias, muchas gracias Marcela, y pues, yo, también, agradezco, porque insisto, escucharlos, hace muchos años, fue el inicio de este ciclo, y ahora poder contar, me parece, pues un ciclo, que tiene mucho sentido para mí, también para mí, porque eso también le da sentido, muchísimas gracias, Alan, Alan Sarmiento, estuvo con nosotros, en Entre Laguneros, espero que usted haya disfrutado, tanto esta conversación, como yo, y lo esperamos, el próximo lunes, en punto de las 12, es que lo esperamos, hasta entonces, y lo esperamos, gracias, gracias,